La Sofía, mi primera novia en Quintas Marías, mi primer amor, se llamaba Salía, tengo una colombiana que me chive todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, o Trenson Antonio que me quiera todavía, se cholea de eso, ay. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Muchas gracias por estar aquí en un nuevo video, chicos en el día de hoy estoy en mi Betopia, y me voy a ir de viaje con mi amiga para una isla, así que bueno, comencemos con el video. Chicos, primero nos estamos haciendo el desayuno antes de irnos, porque después nos dan mucha hambre y eso, es mejor para no irnos con el estómago vacío. Si amiga, es verdad. Mejor nos preparamos un desayuno aquí y así no estamos muriéndonos del hambre después, yo aquí me estoy preparando un rico desayuno. Bueno amiga, yo solo me voy a tomar este jugo ya. Bueno Emily, está bien. Después no me digas que tienes hambre. Si si amiga, está bien. Me voy a sentar a tomarme mi jugo. Yo no sé tu desayuno, pero mi jugo está bien bueno jejes. Ya me lo acabe. Ah, pues mi desayuno también está muy rico. Me quedó 10 de 10. Bueno, pues ahora sí vámonos que no quiero perder el vuelo, ¿te imaginas? Bueno no, no te imagines porque después pasa jajaja y ahí se me da algo. Chicos, ahora sí nos vamos pa'l aeropuerto. Qué emoción, ya llegamos amiga. Vamos a viajar juntas a una isla, que coljejes. Sí amix, no me lo puedo creer aún, pero bueno vamos a apresurarnos porque puede ser que perdamos el vuelo. Ya falta poco Emily, vamos. Sí, ni lo digas pa' que no pase. Tranqui que no vamos a perder el vuelo. Solo hay que apresurarnos. Rápido, rápido. Entramos justo a tiempo amiga. Sí, por suerte no perdimos el vuelo ya. Bueno Emily, estaré viendo esta serie muy bien a el resto del camino. Si me duermo y llegamos, me despiertas please. Está bien amiga, yo te despierto. Ay chicos, ya quiero llegar a la isla y ver cómo es todo allá, pero hay que esperar a llegar. Ay, voy al baño chicos. Me estoy haciendo pis. Rápido, rápido. Que no llego. Ay, qué alivio chicos, ya me siento bien, jejes. Ahora me voy a lavar mis manos y listo. Ya, ahora sí termine. Me voy de vuelta pa' mi haciendo y toque esperar a llegar. Dos horas después. Emily ya llegamos a la isla amiga, ya nos vamos por fin. Qué feliz estoy amigues. Sí, sí amigues. Corra y agarra tus maletas que ya llegamos. Por fin, qué emoción. Guau, qué cool es este aeropuerto. Me gusta muchísimo. Sí, es verdad. Está muy cool y bonito amiga, me encanta. Parece como de playa o algo así. Ese es el hotel en donde nos vamos a quedar. Ay no, Emily, está muy lejos. ¿Tendremos que caminar todo eso? Sí, tendremos que caminar hasta allá. Así que no seas perezosa amiga y apúrate. O si no, quédate aquí en medio de la nada a ver si te roban. Ja, ja, ja. Sí, sí, sí. Qué chistosita. Bueno, pues apúrate. Llegamos al hotel, solo hay que buscar la habitación. Es esta, vamos a verla amiga. Ojalá y que sea muy bonita, aunque creo que sí dice que es hasta vista al mar y eso. Pues yo sí creo que va a ser bonita, pero hay que verla ahora como es. Este es nuestro piso, veamos cómo es la habitación que reservamos Emily. Sí, mira, aquí es. ¡Guau, qué habitación más hermosa! Y muy grande que es. Yo no sé a ti, pero a mí me encanta amiga. Es perfecta. A mí también me gusta, está muy bonita la verdad. Valió la pena el dinero que pagamos por esta habitación, es 10 de 10. Sí, mira esta habitación, es demasiado grande. Aparte tiene su propio baño y trae hasta ropa. Esto parece hasta una casa. Bueno, yo tengo hambre, voy a preparar algo de comer. Voy a preparar salmón para las dos amigas, es que ya hacen mucha hambre. Sí amiga, está bien. Yo también tengo mucha hambre ya. Listo amigas, ya está lista la cena y me quedo muy buena. Para serte sincera, aquí había de todo en la nevera y por eso preparé este rico salmón con vegetales. Yo preparar jugo para las dos amiga, tú siéntate que ya hiciste la cena. Yo te ayudo con lo demás. Ay amiga, muchas gracias. ¿Ves? Me quedo muy rica, ¿verdad? Ay sí amiga, te quedo muy buena la cena, cocinas muy bueno. Hasta mejor que yo jaja, a veces suelo dejar quemar la comida. Ja jaja, si es verdad a veces se te quema un poco la comida. Un poco no más. Bueno amiga, me voy a listar para dormir. Estoy muy cansada por el viaje. Ay sí amiga, yo también estoy muy cansada. Me iré a bañar para ponerme el pijama e irme a dormir también. Bueno chicos, vamos a listarme para dormir. Listo, ya estoy lista para dormir. Bueno chicos, hasta aquí es el video de hoy. Si les ha gustado denle muchos likes y suscríbanse. Y si quieren más videos aquí en mi vetopia, díganme en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. Los quiero mucho.